Pátzcuaro, Michoacán, pueblo hermoso y mágico, es la cuna de la agrupación musical tropical e instrumental de los Sonor, fundada a finales de la década de los 60. Por otro lado, la gente del pueblo de Tacámbaro, Michoacán, vio nacer a otro gran grupo, los tropilocos, que destacaron por su extraordinario sonido instrumental. La exquisitez del sonido Sonor nos llevó a ocupar un lugar de privilegio en el gusto del público de entonces, acaparando los espacios en la radio y televisión nacional. Ambas instituciones musicales son muy recordadas con mucho orgullo por las y los michoacanos, que hoy, a más de 45 años, su discografía de oro la seguimos y seguiremos escuchando por siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!